Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito En el cual en el dia de hoy como estaras viendo en el titulo de la miniatura Te voy a explicar como conseguir todas las nuevas recompensas gratis dentro de Fortnite Que todos nosotros actualmente ya podemos estar consiguiendo Y que muchas de ellas son para todos nosotros, asi es Ya seas de cualquier plataforma lo unico que tienes que hacer es jugar para poder conseguir estas recompensas gratis Asi que bueno si en esta ocasión se quieren enterar de todo esto y mas Les recomiendo que se queden hasta el final de este mismo video Pero bueno antes que todo y antes que nada les quiero recordar Ya saben que se pueden venir rapidamente a la tienda de objetos de Fortnite Y justamente en el boton de apoya a un creador Pueden utilizar mi codigo de creador HACOYYT Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno para que yo pueda seguirles trayendo mas contenido todos los dias Y el mejor contenido posible Aparte de que estarian apoyando muchisimo al canal Para seguir creando contenido todos los dias Muchas gracias a todos los que ya estan utilizando mi codigo de creador Y estan haciendo cualquier tipo de compra con mi codigo Tambien les recuerdo que ya se encuentran disponibles Las nuevas skins de Dragon Ball X Fortnite Por si las quieren comprar de igual manera Espero que lo hagan utilizando mi codigo de creador Aparte de que apoyarian muchisimo al canal Y pues obviamente me permitirian a mi Seguirles trayendo mas contenido Como lo hago habitualmente Muchas gracias de verdad Y una ultima cosa mas que les quiero recordar Y es que ya saben que se pueden suscribir al canal Con la campanita activada Pegarle un bonito like a este video Y compartirlo de igual forma con todos sus amigos Ahora si pasemos rapidamente con las recompensas gratis que tenemos Y es que en esta ocasión ya tenemos disponible el nuevo evento de Dragon Ball Poder desatado En el cual podemos conseguir 12 recompensas gratis Bueno no 13 recompensas gratis Y otra recompensa gratis Que tambien podremos estar consiguiendo Osea tenemos muchisimas recompensas Asi que quedate hasta el final Primero que todo te voy a explicar este evento Para los que no sepan y no entiendan mucho Que bueno ya por el canal Yo ya hice muchisimos videos acerca de esto Y todo ya se los explique detalladamente Les recomiendo irse a dar una vuelta por el canal Ya que tienen demasiados videos de toda esta colaboración Y la verdad es que muchos estan demasiado buenos Primero que todo en esta ocasión Podremos conseguir estas 10 recompensas gratis Primero que todo tendríamos este emoticono de Goku sonriente Que tal vez no es la mejor recompensa Pero oye un emoticono de Goku siempre viene vega bien Podremos conseguir un nivel del pase de batalla Que nos otorgarian Tendríamos tambien este graffiti de funcion Que la verdad es que esta increible Hay a Goku y a Vegeta fusionandose Tendríamos la mochilita radar de dragón Que creo que es una de mis recompensas favoritas que tenemos La verdad se ve algo bien esta mochilita Y muy bonita Tendríamos otra subida de nivel Conseguiríamos el guiño de Bulma Que seria este siguiente emoticono Que tambien esta bastante bonita Tenemos otra subida de nivel Otro nivel del pase de batalla Tendríamos el potenciador de ki Que este es un gesto Que todas las skins pueden estar utilizando Asi es como estas escuchando Cualquier skin que tengas Ya sea de Grefg, Losser Fruit o la Banana Podrían utilizar este gesto Que la verdad es que esta bastante bonito Y creo que es una de las mejores recompensas Que tenemos actualmente Tambien conseguiremos otra subida de nivel El Goku Super Saiyajin Azul Que tambien podremos estar consiguiendo Que seria justamente este Que se ve increible Conseguiríamos la subida de nivel Aumenta el nivel de temporada Del Battle Royale Conseguiríamos la acumulación de ki Que de igual manera seria todo esto Que bueno seria otro gesto Que tambien amplificaria nuestro ki Que tambien podremos conseguir Y ya simplemente esas serian las recompensas Bueno estas como se conseguirian Jacobo Bueno en esta ocasión Podemos estarlas comprando con pavos Pero aqui como dice este video Es totalmente gratis Asi que yo no les recomiendo Que las compren Lo que yo les recomiendo Que todos ustedes hagan En esta ocasión Seria completar las misiones Que tenemos actualmente Dentro de Fortnite Que ya tienen la guia completa Subida por el canal De como completar Todos estos desafios Que la verdad es que son Bastante sencillitos Y bueno en el dia de hoy Podemos completar dos Bueno como dos tandas De desafios Los cuales serian Los desafios calentamiento Y los desafios Entrenamiento de combate A partir de cada 13 horas Y bueno cada dia A partir de hoy Conseguiremos el entrenamiento De fuerza Entrenamiento de agilidad Entrenamiento de resistencia Entrenamiento de concentracion Y la recuperacion Que serian 4 dias Y 13 horas Lo que quedarian Pero bueno Una vez que nosotros Completemos estos desafios Como ven aqui al ladito Nos aparece como un pequeño rayito Y bueno Estos rayitos Como veran Aqui me sale que son 4 Aqui me sale que son 5 2 y 5 Y bueno pues estos Justamente cuando terminamos De completar nosotros El desafio Nos ira sumando En estos potenciadores Que tenemos Por ejemplo Aqui llevo 30 Y si completo El que tenia 5 Ya llevaria 35 Y si completo Otro de 5 mas Ya llevaria 40 Y de ahi sucesivamente Hasta que termine De completar Todos los desafios Y mediante Vayamos completando Cada de todos los desafios Que esten saliendo Cada dia Pues conseguiremos Todas las recompensas Gratis Asi que en pocas palabras Para conseguirlas Pues simplemente Tendremos que completar Estos mismos desafios La verdad es que son Muy sencillos Y yo por el canal Pues obviamente Cada dia le subire La guia completa Y cada desafio Por aparte Por si a alguno Se les complica Pues bueno Para que no tengan Mayor tipo de problema Ahora Una de las recompensas Creo que mas epicas Que tambien van derivada Con estos Seria el A la delta De Shenlong Que podemos conseguir Todos nosotros De manera gratuita Y este Como se conseguiria Bueno Este se consigue Reuniendo las bolas De dragón O completando Las 7 misiones Que tenemos Actualmente Como nos lo diria Justamente aqui Reune las 7 bolas De dragón Para desbloquear El ala delta De Shenlong Asi que La verdad es que Esto esta demasiado Increible Lo unico que tenemos Que hacer es Completar todos los Desafios Que nos pedirian Por ejemplo Yo ya consegui Una esfera de dragón Y la segunda Esfera de dragón Mañana saldria La tercera La cuarta La quinta La sexta Y la séptima Asi alrededor De cada dia Y bueno Una vez que Hayamos completado Todos los desafios Conseguiremos O bueno Mas bien dicho Las 7 esferas De dragón Conseguiremos El ala delta De Shenlong De manera gratuita Creo que esta muy sencillo De poderlo conseguir Y la verdad es que Esta bastante bien Asi que estas serian Las primeras recompensas Que podemos conseguir Ahora tenemos mas recompensas De Goku Que en esta ocasión Seria el proximo Torneo de poder Que se llevaria a cabo El dia 18 de agosto Como nos diria aqui Compite en el torneo De poder Para tener la oportunidad De conseguir El emoticono De Vegeta Enfadado El icono De estandarte Del kanji De Goku Y el emoticono De Berus Comiendo Que bueno La verdad es que Tambien de igual manera Son bueno Recompensas gratis Que tambien valen Muchisimo la pena Poderlas conseguir Y que la verdad es que Yo se que Bueno Ustedes no se van a estar Tardando en conseguirlas Ahorita por pantalla Les voy a poner Una imagen Para que ustedes puedan ver Las tres recompensas Que podremos conseguir Y como les digo El dia 18 de agosto Del 2022 Estara llegando Este torneo En el cual Nosotros podremos Competir Creo que ya Si nos vamos Ahorita En la pestaña De competir Del juego Ya en teoría Nos debería de aparecer En un día En dos días Ok No se porque No nos sale Pero bueno En teoría De aquí debería de aparecer Este creo que no es Pero bueno Aquí nos debería de aparecer El torneo Y lo único que tenemos que hacer Para poder conseguir El emoticono De Vegeta Enfadado Sería quedar Top 50% En el marcador Principal O sea Con que quedemos Al 50% Del torneo Ya nos llevaríamos Este emoticono Ahora no hay que quedar En tops Ni nada por el estilo Con tan solo hacer 8 puntos En ese torneo Conseguiremos El icono De estandarte Del Kanji De Goku Que pues obviamente Sería el que tenemos Abajo Y si obtenemos 3 puntos Con eliminaciones Con el Kame Kame Ha Conseguiremos El Graffiti De Virus Comiendo Que sería justamente Ese La verdad es que Son 3 recompensas No son de lo mejor Pero oye La verdad se agradece Muchísimo A los chicos De Fortnite Otra de las recompensas Gratis Ya fuera de lo que Vendría siendo Dragon Ball Y esta increíble Colaboración Que de verdad Quiero saber aquí abajo En los comentarios Del 1 al 10 Cuanto te está gustando Esta colaboración A mi la verdad Es que llevo Un 9.5 De 10 Creo que está muy bien Y que mucha gente Está regresando A jugar Fortnite Y eso está increíble Bueno En esta ocasión Es una recompensa Que salió El día domingo Que sería justamente Esta Que pueden estar Observando ustedes Por pantalla Que sería Con la colaboración De Fortnite Con Stream Elements En el cual Como nos diría aquí Fortnite Desafío Bienvenido a Fortnite Este link Se los voy a dejar Aquí abajo Obviamente en la descripción Que nos pediría Crear nuestra cuenta De Epic Games Que ya la tenemos creada Y bueno Tenemos que ganar 10 niveles de temporada Para que nuestro apodo De Twitch Aparezca en la transmisión De Cedric Pro Así que con tan solo Hacer Bueno Subir 10 niveles Del pase de batalla Estaremos apareciendo En el Twitch De Cedric Proc Y así Conseguiremos El envoltorio Cosmético Gimme Mori En el juego Que sería justamente Ese envoltorio gratis Y bueno Aquí hay una razón Supuestamente Se decía El artículo Que no teníamos Que haber jugado A Fortnite Durante 30 días O sea Que si tú No te metiste A lo mejor En una que otra partida Y nada más Jugaste creativo O de verdad Nunca tocaste El juego Puedes tener La oportunidad De intentar Conseguirlo De todas maneras Te recomiendo Que lo intentes No pierdes nada Aún así Hayas jugado Durante 30 días Y lo único Que le vas a hacer Es darle aquí En el botón De unirse Una vez aquí Nos va a mandar Juega Fortnite Gratis Y gana Una increíble Recompensa En el juego Le vamos a dar Unir Y ahora Le vamos a dar Aquí Que estremamente Solicite permiso Para acceder A la información De nuestra cuenta De Epic Games Nombre para mostrar De Epic Games Las estadísticas Del juego Y todo el progreso De nivel de temporada Le vamos a dar Que queremos permitir Y aquí nos mandará Un link En este link Vamos a estar Iniciando sesión Con nuestra cuenta De Epic Games Les va a salir En esta ocasión Esta pequeña pestañita En la cual Nos dirigirá A nuestra cuenta De Twitch Si en dado caso No te dirige de una Tu simplemente Blogeate con tu cuenta De Twitch Y te va a mandar Automáticamente Ahora Número 2 También Si no tienes Una cuenta de Twitch Te la puedes crear Es bastante sencillito Te va a direccionar A crearte una cuenta De Twitch Yo le voy a dar Autorizar Y bueno Simplemente me va a dar Direccionar automáticamente Y bueno Aquí a mi Lastimosamente Me ha dicho Que mi cuenta No ha sido podido Bueno A ver Se los voy a traducir En español Para que ustedes Le entiendan Un poquito mejor Desafortunadamente La cuenta que conectaste Tiene actividad En los últimos 30 días Y no puedes ser Parte del evento Pero bueno Lastimosamente Yo no voy a poder Conseguir este Envoltorio Pero posiblemente Tu si lo puedas Conseguir Así que te recomiendo Que lo intentes Ahora Número 2 Otra de las cosas Que también podemos Conseguir gratis Pues bueno Serían de la mano Del próximo comic Dentro de Fortnite Que en esta ocasión Sería el nuevo Piquito Garras de Adamantium Que podremos conseguir Mediante los comics De Marvel X Fortnite Mañana estaría saliendo El tercer comic Y obviamente Yo por el canal Bueno Por mis redes sociales Se los voy a estar Vendiendo Para que puedan Conseguir este siguiente Pues lo que vendría Siendo Como comic Y bueno Puedan conseguir Esta recompensa De manera gratuita Así que es momento Que todos ustedes Simplemente me manden Un mensajito Por si quieren Conseguirlo Y pues bueno Mañana les subiré Un video Cuando yo ya Lo esté consiguiendo Y serían Todas las recompensas Gratis Que tenemos Hasta el momento Díganme Díganme aquí abajo En los comentarios Que les parecen Todas y cada Una de ellas La verdad es que Se viene una gran Semana de contenido Dentro de Fortnite Y obviamente Aquí por el canal Van a tener Las últimas Novedades Sería todo Por esta ocasión Gracias por acompañarme Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós amiguitos Mucha suerte Al completar Sus desafíos Al rato Estaré en directo Lo más seguro Aquí en YouTube Jugando y ayudando A muchos de ustedes Bye bye